Quiero agradecer a todas las personas que confiaron y votaron por mí, también quiero agradecer a mis padres, a mi abuelito que en paz descanse, también quiero agradecer a la academia, a mis amigos, al ratón que tengo en mi habitación, a los vengadores, a los Paw Patrol, a Messi y a Cristiano Ronaldo, son mi inspiración, desde muy pequeño quise ser como ellos. También quiero agradecer a... Les prometo que seré el mejor presidente, cállela ese baboso, y es por gente como tú que nos gobernaba una mujer, pero por eso ahora estoy al mando, haré las cosas mejor, la gente es muy sonsa votando, por eso el país está como está, pero era obvio que votarían por mí, además la gente sabe que soy el candidato más guapo, sabroso y papucho, soy el mejor. Eres la peor opción, eres desorganizado, bruto, ignorante, animal, y ni siquiera te bañas. Yo no me baño porque ahorro agua, soy una persona que contribuye a mejorar el medio ambiente. Si te bañaras dejarías de contaminar el aire con tu olor a patas. Mis propuestas para mejorar el medio ambiente son buenas si lo sabes. ¿Y tú qué vas a saber? Ni siquiera sabes multiplicar. Este, claro que sí, pues 5 por 5 es 15. ¿Así querías gobernar el país? Ok, yo voy a los Paw Patrols. Nick Fury, yo sabía que imprimir billetes, esto iba a terminar... Yo quería legalizar a las de 16. Estás enfermo, bro. Obviamente yo debí ganar, pero la gente es bien bestia votando, por eso Latam está como está. Solo estás envidioso porque ahora yo soy el presidente y tengo dos secretarias bien cariñosas. Yo soy lo que este país necesita. Tú no sabes nada sobre gobernar, nos va a llevar la que nos trajo. Ya cálmate, oye imbécil. Si quieres, te hago, ministro. No, porque tú solo eres un idi... ¿Dijiste, ministro? Sí. Acepto. Y si quieres, te doy una secretaria bien cariñosa. Ten. No, gracias. Está bien fea y no quisiera estar a su lado ni un minuto. ¿Estás seguro? Si quieres, te doy dos secretarias bien cariñosas. ¿En serio? Eh, digo, olvídate de eso. Estoy casado. Bien dicho. El próximo año quizás ganes las elecciones. No puedo. Estoy casado. Para acabar con la pobreza hay que eliminar a los pobres. No, no, no. Ideas radicales. No, 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 no. ¿Qué es eso, señor? Tenemos que eliminar a los pobres. Primaria trunca es usted. Es hora del debate.